Juan pasó a ser el Papa bueno, Pablo VI se inspiró en San Pablo, llegó el nombre de Pablo porque sabía que la misión de la Iglesia era evangelizar y eso está muy claro que teníamos en Pablo. Juan Pablo II quiso unir los dos pontificados, Juan y Pablo, Juan XXIII y Pablo VI dando a entender que es continuador de los papados anteriores, o sea, cada papa escoge el nombre según el signo que considera que debería tener su ministerio. Dos preguntas, la primera tiene que ver si hay algún tope de edad para asumir el cargo, entre los electores forman parte del consistorio, diríamos gente que es menor de 80 años, pero no hay una regla, digamos, de impedimento por elegir un pato. Y la otra pregunta, históricamente, ¿hubo algún papa sudamericano? No, todavía no, y bueno, no sé si están dadas las condiciones, pero bueno, Dios dirá, Dios dirá, así como de pronto nadie esperaba que fuera elegido Carlos Fivert, fue elegido y bueno, de pronto el tío se lo sacó de la galera, nadie esperaba un papa que venga de lejos, como se llama, este, ya había habido papas alemanes, pero polaco, ¿no? Y bueno, puede darse también un papa asiático, un papa africano, un papa americano, latinoamericano, están dadas... Muchos dicen que es hora de que vuelva algún papa italiano. Sí, eso también. Bueno, bueno, esto está en las consideraciones, diríamos, porque dadas las características del tiempo de hoy, se requiere de un hombre íntegro, santo, intachable, podríamos decir, porque hoy en día, sobre todo ustedes, son expertos en escarbar la vida personal de los candidatos, y eso es fuerte, de manera que tiene que ser una persona que sea intachable, sin duda, pero además, además de esto, tiene que tener capacidad de gobierno, tiene que ser un hombre respetable dentro del Episcopado, dentro del Colegio Cardinalicio. Por último, por mi parte, en lo personal, ¿cómo ha tomado esta noticia usted? Bueno, a mí me sorprendió, por supuesto, es una sorpresa. Soy privilegiado, me siento privilegiado de estar asistiendo a un acto de grandeza de esta naturaleza del papa. Como dije, el cardenal Bergoglio hoy estaba leyendo, es un gesto revolucionario del papa que no solo reconoce su invalidez para ejercer el cargo, sino que además está dando lugar a que la iglesia dé pasos de crecimiento. Quizás él mismo se siente, por su discapacidad, que está frenando la renovación de la iglesia. Y bueno, entonces, eso me parece un gesto de nobleza y de grandeza, para lo cual hay que tener mucha humildad. ¿Va a pasar a ser un papa en mérito? Bueno, si le querés llamar así, porque sí, claro, fue ese mérito en el sentido de que ya no lo va a alcanzar. El tratamiento es inédito, todavía no se ha definido esto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y sin duda, su intervención en el papado nuevo va a ser nula, va a ser mínima. De hecho, su nombre es muy respetuoso, muy respetuoso. He conocido, mejor dicho, conozco gente que estuvo en la Secretaría de Estado anteriormente y que no ha dejado de intervenir en los actos de gobierno de la Santa Sede, cosa que no le correspondía. Pero este papa es muy respetuoso. Por lo tanto, sería muy interesante contemplar la actitud y darse cuenta de que en realidad él tiene cero pretensiones de poder, sin duda. Entonces, es un hombre dispuesto a servir. Y cuando siente que ya no puede servir, tiene la libertad para decir, sin escrúpulos, ¿no? Ya no puede. De la misma manera, él se va a recluir en un monasterio que está en el predio de la Santa Sede y permanecerá allí hasta que Dios rellame. ¿Se cree que esta decisión genera un antes y un después en la Iglesia? No sé. Yo lo que sé es que esto no va a generar ninguna ruptura. Mirá, se hizo el Concilio Vaticano II que eso fue la gran ruptura. La gran ruptura en la Iglesia. No ruptura, sino el gran acontecimiento en el que podríamos decir, si acá la Iglesia no dio un giro por completo, no porque cambien un papa o porque muera un papa o porque un papa renuncie, quiere decir que la Iglesia se va a modificar. Fíjate vos que lo más revolucionario que se hizo en el siglo XX fue el Concilio Vaticano II y todavía no lo hemos terminado de incorporar. De manera que lo que hay que esperar es simplemente que haya otro papa y hay que esperar que se deje guiar por la acción de la gracia y gobierne según la voluntad de Dios.